Leticia Vaquero, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, llamas muy bien, ¿y tú qué tal? Pues vaya semanita de información económica, tenemos polémicas, cruces, datos... Es decir, ha estado la semana especialmente intensa en materia económica, así que, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues hemos pasado de decir, me refiero al gobierno, que somos un país abierto a la inversión extranjera, lo dijo, por ejemplo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a suprimir las Golden Visa, ¿eh? Esto es muy coherente, vamos a explicarlo bien, el visado de oro, ya saben que lo pueden obtener los extranjeros que, a cambio de una inversión inmobiliaria en nuestro país, para comprar una casa por valor a partir de 500.000 euros, pues pueden conseguir una serie de beneficios, por ejemplo, el permiso de residencia para poder pasar largas temporadas en España. Esto no está nada mal, imagínate todos los británicos que se vienen aquí a tomar el sol, la terracita, las tapas... Esto es fantástico, y más con, bueno, pues la facilidad del teletrabajo, ¿no? También pueden circular por la zona Schengen sin necesidad de visado. Pero esto, que comenzó en 2013 como una medida para atraer capital extranjero en momentos de crisis, ahora dicen que se ha convertido en un abuso, esto es a ojos del gobierno, y según su parecer esto hace que haya especulación en un terreno tan cotizado como la vivienda. De ahí que ya no quieran expedir más Golden Visa. En ciudades como Marbella o Barcelona, la adquisición de viviendas ligadas a la inversión, es decir, como consecuencia de las Golden Visa, suponen el 7,1% en el caso de Marbella, o el 5,3% en el caso de Barcelona, o incluso el 10% en algunos municipios de las Islas Baleares. Es decir, en estos mercados, en estas ciudades, supone un porcentaje muy significativo de los movimientos inmobiliarios por compra en el último año. Bueno, lo de la ministra, la verdad es que... Isabel Rodríguez, que no lo hemos dicho. Es un escándalo, es un escándalo, porque claro, hay problema de vivienda, problema que ha generado el propio gobierno con sus políticas contra la propiedad privada, y ahora, pues esto es el chivo expiatorio. La culpa, la culpa de los inversores extranjeros, que son muy malvados, compran muchos pisos. Súper malvados, imagínate. Yo lo que me malicio, Manu, es que el gobierno se ha visto abocado a esto, porque su ley de vivienda, una de las leyes estrella de la legislatura, no ha funcionado. Bueno, por lo menos el que era su objetivo número uno, que era el de limitar, intervenir el mercado inmobiliario poniendo un límite máximo al precio del alquiler. Esto no ha tenido éxito, porque la competencia, recordemos, es de las comunidades autónomas. Y la única que lo está aplicando es Cataluña. De hecho, bueno, fíjate, hemos visto prácticamente a un ejecutivo pidiendo por favor a las comunidades autónomas que hagan algo que es una buena ley. Incluso hemos escuchado esta misma semana al secretario general de Comisiones Obreras decir que la ley no está funcionando del todo y regañando al Ejecutivo diciéndole que, ojo, que a lo mejor tiene que estudiar algo mejor la ley para que sean los ayuntamientos los que puedan poner topes al alquiler. O sea, el caso es poner puertas al campo y limitar el precio del alquiler, sea como sea. Entonces, al final, bueno, pues han inventado esto de las Golden Visa. ¿Por qué ahora? Bueno, por un lado, la Unión Europea nos lleva diciendo mucho tiempo que hay que eliminarlo. Ha habido países como Portugal que ya lo han hecho. Pero el gobierno ha estado haciendo oídos sordos. Y esto es una cosa de la que casi no se ha hablado, Manu, porque muchos oligarcas rusos, después de las sanciones que ha impuesto la Unión Europea por la invasión de Ucrania, han venido a invertir a España. Muchos países han cancelado las Golden Visa solamente por eso, por los ciudadanos rusos. Pero aquí en España no. Aquí en España han seguido viniendo como hasta ahora, ayudando, en este caso, a pesar de las sanciones. Pero ahora, sin embargo, a mí me sorprende. Ahora sí, de repente, deciden. ¿Por qué? Porque hay, bueno, pues nos dicen que han visto cómo año a año las cifras han ido aumentando demasiado. En 2016 se concedieron 641 visados. En el 2017 ya pasamos a 900. En el 21, 900. En el 2023, 3.200. El Brexit también ha tenido algo que ver. Ha habido, además, muchas nacionalidades. Chinos, rusos, unas cuantas. En esta década, desde el año 2013 al año 2023, se han concedido en nuestro país 14.576 Golden Visa correspondientes a las denominadas inversiones en bienes inmuebles. ¿De dónde proceden estas inversiones? Sus principales nacionalidades, China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Bueno, ¿qué nos dicen los expertos? Esta medida no va a hacer que el precio de la vivienda baje. No va a funcionar. No va a funcionar. Vamos a dejar de recaudar también. Por lo menos 580 millones de euros al año de inversión extranjera se van a esfumar. Esto se puede traducir en una contracción de la oferta de obra nueva. Y luego, lo que nos dicen algunos abogados, bueno, pues se van a ir a otros países sin ningún problema. Ya está. Casi, de aquí los expulsamos. Para empezar, un dato importante, en base a lo que estabas explicando, Leticia, el número de Golden Visa que son expedidas son ridículo en comparación con el volumen de transacciones que apenas representan el 0,1% de las ventas. Por lo tanto, su impacto es nulo en el mercado del alquiler, en el mercado de la vivienda. Y además hay que recordar que son viviendas de alto standing, más de 500.000 euros, que en un caso afecta a los problemas que sí hay, y descansar de vivienda de alquiler para rentas medias y rentas bajas. Es decir, una pantomima más por parte del Gobierno. Pues sí, desde luego. Y podemos cambiar de asunto, lo podemos relacionar también con el tema de las Golden Visa y la inversión extranjera, porque además esta semana el Instituto de Análisis Funcas ha presentado sus previsiones de primavera y nos ha explicado que el reto principal al que se enfrenta nuestra economía es a la débil evolución de la inversión. Hay que corregirlo si no queremos que afecte al crecimiento a medio y largo plazo, es lo que ha dicho el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raimón Torres. Vemos una brecha con respecto a la media europea y más aún con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos. La inversión en equipamiento ha crecido un 12% en la que va de siglo y no ha crecido nada en volumen desde 2019 si comparamos los niveles relativos. Entonces ahí tenemos un déficit claramente y es algo muy importante de cara al fortalecimiento del potencial de crecimiento de la economía. Mane, 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 mane. Imagínate, todos los investigadores de Funcas después de medidas como esto de la Golden Visa diciendo, llevándose las manos a la cabeza. ¿Pero qué estamos haciendo? España necesita inversión extranjera y lo que se dedica al gobierno es a expulsar la poca inversión extranjera que llega a este país. Pero analizado una vez esto, Leticia, vamos a cambiar de tema una polémica muy sustancial que se ha producido esta misma semana a raíz de esa propuesta por parte de la COE, de la patronal de empresarios, de que, oye, ¿qué están pidiendo los empresarios? Simplemente que los trabajadores sepan cuánto pagan realmente en impuestos, que vean cuál es su nómina real. Y los ministros y el gobierno, bueno, han respondido de forma airada. Pues sí. Bueno, lo único que pide la COE es que los ciudadanos sepamos la verdad. Y el enfrentamiento que hemos vivido esta semana no es ni la primera ni la segunda vez entre dos actores principales en toda esta historia. Por un lado, te iba a decir, te iba a decir la representante de los trabajadores, casi como si fuera un sindicato, pero no, estamos hablando de una ministra. Una ministra gallega que se llama Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo. Y en el otro lado se encuentra el presidente de la patronal de la COE, que es Antonio Garamendi. Sí. Hay, bueno, el tema, todo lo que tenga que ver con propuestas que vienen de los empresarios, a Yolanda Díaz le hace desconfiar mucho, siempre. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Un mundo del trabajo que es duro, no solamente por el madrugón. Bueno, cada uno tiene su horario, pero en el caso de Yolanda Díaz, que le revienta, le salpica. No le gusta trabajar. No puede, le da tirria. No le gusta, no le gusta, no le gusta trabajar. Y eso que se dedica al Ministerio de Trabajo. Ella dice que trabaja mucho. Que trabaja mucho. Y que durante la pandemia eran cuatro o cinco mujeres en el Ministerio que no paraban de trabajar para sacar los ERTE, inventarse eso. Bueno, que fue espantoso, pero que fue reconfortante, porque eran mujeres liderando el tema del trabajo en un momento de crisis como la pandemia. Ella dice que trabaja mucho y duerme poco, dice. Sí, luego cuando llega a casa se dedica a planchar, que es su gran hobby. O sea, lo tiene todo esta mujer. Sí, eso le quita estrés. Bueno, Antonio Garamendi, para quejarse de los altos costes que las empresas tienen que pagar por sus trabajadores, ha propuesto una idea que a mí personalmente me parece brillante. Consiste en que en vez de que los trabajadores recibamos un sueldo neto, descontándonos el IRPF y la Seguridad Social, lo recibamos al completo en nuestras cuentas. Y luego, con el paso de los días, se nos quite, se nos arrebaten las cotizaciones. Tú imagínate el susto, o mejor dicho, la dosis de realidad. Que, bueno, pues nos daría cuenta, para ver con nuestros propios ojos, de qué es lo que se lleva el Estado. Es una manera también de concienciar. Así lo explicó el propio Garamendi. Lo que ha ocurrido es que Yolanda Díaz ha aprovechado la idea para remeter contra él y el miércoles ella se fue a una huelga convocada por Ibeco en Madrid, por esta empresa de fabricación de transportes, para ser una sindicalista más, pero con traje a medida y además comprado en una tienda de alfombra roja. Aprovecho que estoy en una huelga de trabajadores en vuestra asamblea para decirle algo al señor Garamendi. Debe de estar representando con dignidad el puesto que ostenta. Debe de comportarse. Que se comporte. Le llamó imprudente también. Se debe de comportarse. Está riñendo al presidente de la patronal como si fuera su mamá. A ver, pero ¿qué problema tiene esta mujer con la propuesta de la COE? Si básicamente lo que dice la COE es, oiga, que el trabajador cobre el 100% de su sueldo real, que es el coste laboral, incluyendo cotizaciones, y ya luego que él liquide los impuestos con Hacienda. ¿Qué pasa? Que es que a la ministra no le gusta que haya transparencia fiscal. Lo que pasa es que la ministra y el gobierno no quieren que los españoles sepamos cuánto pagamos en impuestos realmente. Ese es el problema. Esa es la realidad, pero ellos, la versión que cuentan, es otra. Esto es lo que decía Yolanda Díaz. Son palabras impropias de un dirigente empresarial. Dos, solamente se puede entender esto en un discurso que tiene que ver con gentes que tienen muchísimo dinero y que pueden vivir de las rentas privadas y de los sistemas de planes de pensiones privados. Por tanto, yo instaría, por favor, a que volvamos a la sensatez, a representar a un país y que volvamos a la cordura. Pero su problema son los ricos. Pero ella es rica también. Eso es lo que nos dice. Ella es rica, cobra un buen sueldo en comparación con el resto de españoles y además vive en una vivienda pública pero muy amplia que está en nombre del ministerio y que pagamos todos nosotros. ¿Sabes lo que te diría? Que no le gusta. Le parece oscuro el edificio en el que vive. Ya lo hemos visto. Pobre. Y además tampoco le gustan a los madrileños. Nos ha llamado raros hace poco también. Está obligada a vivir en Madrid. ¿Qué ha ocurrido? Garamendi ha tenido que salir a tranquilizar a la gente y a decir, oye, que yo no he propuesto que los trabajadores paguen sus cotizaciones. Esa cotización social es el trabajador el que la paga. O sea, la empresa es un coste para la empresa. Pero cada uno de los trabajadores debiera ser, o sea, por lo menos, yo creo que la transparencia es buena, es consciente que esa parte de la sociedad social es algo suyo. Es algo suyo y es un dinero que en cierta manera lo está pagando él. Lo que pasa es que es verdad que administrativamente la empresa es la que directamente paga la ciudad. Solamente sería un cambio administrativo que lo está pagando la empresa. Dice, no, que sea, que se haga de otra manera, que se facture de otra manera a través de la cuenta directamente y que te lo quiten, pero un poquito más tarde. ¿O es que tienen miedo de que sea el trabajador el que deposite después y no quiera? Claro, si es que la cuestión del asunto es que las cotizaciones sociales, hay una parte que pagan los trabajadores y otra que paga el empresario, pero todo forma parte del salario real del trabajador porque el empresario, el sueldo real del trabajador es lo que el empresario está dispuesto a pagar por él por contratarle. Si eso incluye una serie de cotizaciones sociales, ese es su sueldo real. Lo que propone la COE es, oiga, te ingreso el 100% del sueldo y ya luego tú liquidas con Hacienda, el IRPF, y liquidas con la Seguridad Social las cotizaciones. Pero a eso se niegan. Pero vamos a verlo con un ejemplo, Leticia. Sí, por ejemplo, un sueldo de unos 2.600 euros brutos mensuales. El trabajador percibiría líquido 1.900, después de que la empresa le haya quitado 173 euros para la Seguridad Social, y 561 euros en IRPF. Pero además, la empresa tiene que pagar por esa persona otros 840 euros por cotizaciones sociales. Así que esto es como estaría ahora. Con la propuesta de Garamendi, el empleado, ¿qué cobraría? El coste total, 3.516 euros. Estamos hablando, en vez de 1.900, 3.500 euros. Es un 80% más de lo que cobra ahora y luego él mismo es el que tendría que ingresar a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Tú imagínate por un momento que este trabajador que está acostumbrado a recibir en su cuenta los 1.900 euros limpios una vez descontado IRPF y cotizaciones, de repente ve que en su cuenta ingresan 3.500 euros. Pero que una parte muy sustancial de ese sueldo, casi la mitad, se va al pago de impuestos. Sería absolutamente maravilloso. Es brillante. La idea es brillante. Porque es que así concienciamos a la sociedad. Es que si no, la gente no sabe lo que paga. Hay que ver. Más temas. Díaz ha llegado a decir que Garamendi le compra el discurso a Donald Trump y a Javier Milei. Pero vamos a hablar de Milei un poco. Vamos. Bueno, Javier Milei que está de visita en Estados Unidos, ¿no? Sí, con unos objetivos comerciales claros, sobre todo porque en su plan estaba el de conocer personalmente al consejero delegado de Tesla y de Elon Musk para hablar del oro blanco. El oro blanco que es lo que tiene que ver con las reservas de litio existentes en el noroeste del país de Argentina y que puede haber un interés comercial porque recordemos que Tesla es una marca de vehículos que necesita las baterías, esos coches eléctricos y de ahí que esté tan cotizado el litio, el oro blanco. Hasta ahora, bueno, sí que ha habido algún tipo de acuerdo entre ambos países. Bueno, hablamos por lo menos a nivel particular, en este caso Argentina, con Elon Musk porque el gobierno de Milei le ha autorizado que pueda entrar su compañía de internet satelital, demás, la que se llama Starlink, y bueno, pues ahora estarían explorando el tema de las minas y de cómo poder explotar ese litio. América, en el caso de expandirse a Argentina, sería el cuarto país al que llegaría Tesla después de México, Chile y Colombia y recordemos la relación entre ambos. Hasta ahora la hemos visto en X, en el mes de diciembre, donde el propio Milei dijo que había mantenido una gran conversación con Elon Musk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro apoyo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como icono de la libertad de este mundo. Un poco más tarde, incluso después del foro de Davos y de ese discurso tan comentado de Javier Milei, el propio Musk le felicitó diciendo muy buena explicación de lo que hace, lo que hay que hacer para que los países sean más o menos prósperos. Entonces ahora ya se han puesto cara esta semana, han podido hablar en Texas. ¡Qué maravilla! Dos grandes, uno del mundo de la política, otro del mundo de la empresa Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, pero además un auténtico visionario. Javier Milei, un auténtico fenómeno político, no solo a nivel en Argentina, sino a nivel internacional. Después de haber logrado vencer al peronismo en uno de los países más socialistas del mundo, como es Argentina, dos grandes, insisto, Javier Milei, Elon Musk, los dos liberal libertarios. Fantástico, esto sí que es un encuentro en condiciones, ojalá surjan nuevas oportunidades, nuevos negocios para Argentina, de esta alianza y de este tipo de contactos entre Milei y Musk. Leticia, muchísimas gracias. Me despides ya. Te despido ya porque se nos acaba el tiempo, pero nos vemos la semana que viene. Si me invitas, vengo, claro.